¡Muy buenas a todos! ¡Avesitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Angry Beers 2. Y bueno gente, hoy estamos pues por aquí esperando todavía a que nazca Copito número 2, nuestro nuevo polluelo, que está pues aquí en su cascarón, esperando a salir y esperemos que este salga menos glotón que el anterior, porque el otro ya pedía muchas manzanas y mejor se fue a buscarlas por él mismo, porque bueno, llegó el momento en el que me quedé sin manzanas y se fue, me abandonó, me siento súper triste, me siento como cuando te deja tu ex, te abandona, es muy triste que te abandone tu polluelo, pero al mismo tiempo, como les decía en el video anterior, pues me siento orgulloso, porque Copito va a buscar la vida por él mismo, y pues tenemos un nuevo Copito que él no va a saber que hubo un Copito antes que él, él es Copito para siempre, y ya está, Copito Forever, le llamaban algunos, y bueno, el video anterior espero que les haya gustado muchísimo, ya saben, si quieren que siga trayendo esta serie aquí al canal, dejen muchos likes, compartan los videos con sus amigos, para que se enteren pues de esta fantástica serie de Angry Birds 2, y bueno, hoy voy a gastarme estas Ender Pearls, creo que ya tengo bastantes, no me acuerdo como he juntado tantas, 16.500, pero poco a poquito he ido juntando, y pues creo que es momento de mejorar mi resortera, porque ahorita me siento débil, porque Copito nos abandonó, y nos quitó mucho poder, no me acuerdo cuánto nos quitó, pero como bastante, nos quitó bastante poder de resortera, y pues ahora tengo solamente 176 de bonus, así que tenemos que recuperar poder, ¿y cómo vamos a recuperar poder? Pues consiguiendo sombreros, vamos a conseguir sombreros que no tenga, en este caso creo que vamos con estos, vamos a conseguir pues estos, kit de sombrero de chef, cuestan 500 Ender Pearls cada uno, bueno pues ahí está, y a lo mejor saco miniatura para este video, con algún sombrero que compre, miren, soy Iron Chef, soy el chef de hierro, bueno pues miren, estos no tienen, estos no parecen sombreros de chef, esta si parece una chef, este, este no, este le explotó la comida, bueno conjunto completo, y pues ahora tenemos nuestra resortera, nivel 23, nivel 23, ojo con esto que ya es bastante, a ver, está bastante genial, vamos ahora a comprar los siguientes, estos que son, sombrero de acampada, esta parece como Indiana Jones, este, este parece que va a pescar, este, este no sé que parece, pero no parece muy varonil, a ver, esta cosa, va a tomar el sol, y este, pues va a cocinar, bueno, el bombas, es el que cocina, pues increíble, ya tenemos a nivel 24, nuestra resortera, oro impecable, me llaman, la resortera de Makoto, oro impecable, bueno, pues está súper bien, y ahora los siguientes, a ver, creo que todavía nos alcanza, aquí de, de sombrero de trabajo, pues, Terrence es enfermero, tú que eres, también enfermero, enfermera, doctora, lo que sea, tú que eres, pintor, bueno, le llamaban Picasso, el comandante, no sé, bombero, esta es policía, y el otro día lo teníamos, que es como granjero, bueno, pues tenemos ahora nuestra resortera, nivel 25, nivel celeste, impecable, y pues ya hemos subido mucho más, nuestro poder aviar, nuestro poder de las abecitas del señor, a ver, creo que me alcanza para uno más, sombrero vikingo, está guapo, este sí podría ser miniatura de este video, eh, los sombreros vikingos, este se va a ver, se va a ver genial, eh, a ver, esto, los blues, los blues, no, los blues no me gustaron, esta sí, miren, el sombrero vikingo, de Matilda, o el del Bombas, bueno, estuvo súper bien, y ahora me quedan, pues ya muy poquitas Ender Pearls, y hemos subido a Esmeralda Impecable, eh, está perfecto, está muy, muy bien, ahora solamente nos faltaría que vuelva, nuestro copito para darnos más poder aún, y ser los más poderosos del lugar, a ver, 500, 1000, eh, 2000, 3000, me alcanza para otro más, eh gente, me alcanza para más, sombreros de espía, ojo, a ver, esta lleva un disfraz muy malo, o sea, no es muy buena espía Silver, Silver no es una muy buena espía, a ver, por aquí, este tampoco parece espía, parece reportera, y este parece de chistes, más que espía, conjunto completo, y ahora tenemos esto a nivel 27, que sería pues, nivel amatista impecable, bueno pues, increíble, hemos subido mucho nuestro nivel de poder, nuestro nivel de poder, ahora pues, rosa los 90 mil, o algo así, y ahora tenemos por aquí, eh, otra misión, hazaña, mejora tu tirachinas 25 veces, ojo, 15 mil, 15 mil plumas para red, que lo hacen subir de nivel, para que sea ahora más poderoso, y lo es, es mucho más poderoso red, 15 mil plumas, bueno, y no me dieron más, antes, a veces cuando sube de nivel un ave, me dan más plumas todavía, y ahora no, bueno, no importa, eh, vamos a jugar, vamos a jugar, no sé qué, pero ya llevo 6 minutos del video, mostrándoles, como subo de nivel mi tirachinas, así que ahora hay que ocuparlo, hay que destrozar, eh, cerdos, hay que destrozar, este nivel ya me lo había pasado, no, soy tonto, a ver, espérense, ¿cómo me salgo del nivel? es que aquí estaba farmeando manzanas para copito, porque ya no tenía suficientes, y pues, me di cuenta que era difícil farmear manzanas, a ver, ahí está, además que creo que solamente puedes farmear 3 manzanas, durante cierto tiempo, porque después ya no me salían, después me volví a meter al juego, y ya me volvieron a salir, y ahorita no agarré la manzana siquiera, así que bueno, soy tonto, no agarré la manzana, a ver, vamos a tumbar aquí todo esto, y este qué nivel era, no me acuerdo, pero me molesta, eh, me molesta mucho, a ver, vámonos de aquí, con el buen burbuja, ¡pum!, qué golpe, burbuja llega y destroza, llega y destroza todo, ah, que falta los que van volando, pero creo que se van, creo que se van, creo que se van lejos, creo que ya se fueron, creo que ya gané, ¿no? O menos de que no me cuente que ya se fueron, a ver, ahora qué quieren que haga, ah, que vuelve, que vuelve a casa por navidad, bueno, pues ahora se va a caer, supondré, bien, perfecto, 8 millones de puntos en este nivel, que es de los primeros, y conseguí una manzana, sí me la dieron, me la dieron, me dieron la manzana, porque, por pena, creo, bueno, vamos a volver a donde estábamos nosotros, que ya estábamos cerca del nivel, pues, no sé, nivel ciento y pico, a ver, ¿dónde estamos? ¿Valle Gorbojeo? No, Valle Shangriela, estábamos en Shangriela, no, estábamos ya acá, ¿dónde estamos? Ciénaga Gracienta, bueno, no me gusta estar mucho en la ciénaga Gracienta, eh, siento como que me voy a ensuciar, bueno, nivel 131, hay que llegar al nivel 200, esa es la meta, de aquí a Navidad, pero no sé si lo consigamos, ahora vamos a utilizar una guindilla, que tengo 108 guindillas, otro de estos, y ya está, listo, como que siempre dan muchas guindillas, ¿no? A ver, lo utilizo de buenas a primeras, que explota aquí algo, que explota aquí todo, y no sirvió absolutamente para nada, bueno, pudo haber salido mucho mejor esa jugada, uy, ¿qué pasó ahí? No, no empujé, no empujó Red con, con su poder, bueno, a ver si logra caer, no, no logro caer, a ver, aquí tenemos un problema, y se llama, eh, Red, creo que aquí lo mejor va a ser tirar a este cerdo, le tiramos el otro al otro cerdo, y ya nos hemos pasado el nivel, bueno, esa fase, porque son cinco fases, y es muy difícil, a ver, por aquí, el Maderas, el Maderas viene bien para destruir todo esto, pero no sirvió de nada, a ver, aquí me están haciendo trampas increíbles, ¿por qué no sirvió de nada? Cada vez los cerdos construyen mejor sus casas, o yo que sé, creo que sí, creo que eso es lo que pasa, ahora ni siquiera Silver ha podido, a ver, a ver, a ver, me siento débil, ya tengo título para el video, me siento débil, porque no estoy destruyendo a los cerdos, como antes, antes los destruía, quedaba a gusto, a ver, todavía queda, pues, un cerdo ahí, muy cerdo, a ver si logro pegarle, ahí está, no creo que pasarme el nivel, creo, eh, creo que no me lo paso, bueno, tranquilos, yo nervioso, yo creo que puedo con esto y más, pero eso solamente son suposiciones mías, de que creo que este cohete va a explotar bien, hizo perfecto las cosas como son, ahí está, increíble, increíble, como hemos hecho ese pleno, es que cuando ustedes creen que Makoto va a perder, Makoto lo sorprende, no sé, a ver, voy a, voy para ahí, a ver, bombas, entra, volvió, uy, uy, que el bombas iba a ser la épica, lo hizo, lo hizo, hizo ahí una jugada muy rara, pero le salió bien, a ver, ahora es el turno del maderas, de romper aquí, pues, la madera, ahora ese cerdito se va a su casita, estamos ya en el último nivel, tenemos un hechizo inflacerdos, espero que lo sienten bien, se pongan gorditos, y con esto ganemos, ya está, hemos ganado, hemos ganado, gente pleno, y por un momento pensaron que no me lo pasaba, por favor, por favor, y hemos ganado una manzana, para nuestro nuevo copito, a ver, vamos al nivel 132, y ese que tiene una calavera aquí, ah, son los niveles extra difíciles, ¿no? ya se me había olvidado, a ver, ponemos por aquí esto, los patitos, y listo, a ver, los patitos a veces sirven, a veces no, pero en esta ocasión nos salió el inflador de cerdos, así que creo que va a ser bueno, eh, sí, pero no, sí, pero se quedaron vivos algunos cerdos, todos, de hecho, casi todos, a ver, aquí tengo un problema, ese cerdo se va volando, ese cerdo es muy listo, ese cerdo pues, se acaba de morir, no es tan listo como parece, no, 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 red, quítate de ahí, red, si te quitas creo que se muere el cerdo, no, sigue vivo, sigue vivo, pero qué le pasa en la cara, a ver, vamos a destruirle ya, su cara de sol, a ver, gasté ahí como dos, tres aves, pero nadie lo notó, yo sí lo noté, Macoto, no, tú no notaste nada, a ver, aquí vamos a destruir, a ver, aquí tenemos al maderas, a veces el maderas no funciona como yo quiero, a ver, si yo disparo aquí, esto, lo rompo así, no utilice su poder siquiera, pero pues no, no funcionó como los prescribieron, a ver, vamos aquí a hacer esto, y que todo lo demás tumbe todo lo demás, si me captan, no, pues increíble, estamos en el nivel número tres, y ahora todos son de cinco fases, creo que va a llegar el momento en el que todos van a ser de seis fases, y ahí sí vamos a llorar, ahí sí, a ver, aquí reviento la burbuja, a ver, no, creo que aquí la clave es clavarnos ahí, miren, así, así, no, ¿qué pasó ahí? ¿y mi bombas? creo que me lo explotó el, el este sonso, no, 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 este sonso se va a ir, pero ya, a ver, creo que aquí lo puedo empujar muy bien, si hago esto, y ya con eso se va a ir de aquí el sonso, ¿no? se cae, se cae, se cae, se cae, se va, a su casa, crack, ah, pero todavía me disparó a, a silver, eso es un poco, otra hija, a ver, ahora sí ganamos bien, estamos en el nivel 4, de esta fase, tengo miedo, gente, tengo miedo, a ver, tranquilos, que aquí, aquí la jugada está muy mal planeada, eh, aquí la jugada es hacer esto, ¿sí, Makoto? no, sí, 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 jugadón, jugadoncio, pero va a quedar vivo un cerdo, no me digas eso, no me digas que, va a quedar con vida, quedó con vida, el cerdo asqueroso, a ver, miren, vamos a ganarle, le voy a ganar, como que me llamo aquí, Toribio, ¿te llamas Toribio? no, pero ya está, le hemos ganado, le hemos ganado al sonso, y todavía nos quedan, pues hechizos, que ni siquiera los había ocupado, pero ahora sí, ya es el momento, de utilizar aquí patitos, y de utilizar de todo, porque llegan los patitos, y les van a destrozar, pues la carita, no, un cerdo, muy cerdo, sigue vivo, un cerdo no sabe, ni cómo ha sobrevivido, pero miren, está, pues con miedo, ahora sí, crack, toma, a tu casa, están difíciles, estos niveles, creo yo, ya son niveles, extra difíciles, casi, casi todos, y estamos, pues en el nivel, ciento treinta y tantos, bueno, yo creo que nos da tiempo, para un nivel más, y lo dejamos ahí, para el siguiente video, jugar, pues el extra difícil, el extra complicado, a ver, vamos a seleccionar hechizos, porque parece ser, que son muy útiles, a ver, no, solamente elegí el patito, creo, fue sin querer, fue sin querer, no quería, bueno, tal vez sí, queríamos solamente patitos, ¿verdad? ahí van los patitos, y destrozamos todito, no, 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 porque quedaron vivos, unos cerdos, muy, muy, muy cerdos, donde no se puede hacer nada, es que no se va a poder hacer nada aquí, gente, a ver, de poder hacer algo, podemos hacer algo, podría, llorar, porque la jugada aquí yo no la veo, voy a intentar aquí hacer pues una cosa muy extraña, así, reventarle aquí la vida a estos, y que esto reventara pues lo otro, pero no, aquí necesitamos pues al bombas, y eso que creo que lo voy a desperdiciar, es un tiro un poquito triste, pero ya está, lo hemos conseguido, a ver, ahora aquí tenemos pues más cerdos, como siempre, es que los cerdos no paran, no paran de salir en todas partes, no, 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 sí, 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 salió bien, salió bien, salió más o menos bien, porque si hubiéramos podido, bueno, tenemos el rompe cristales, Makoto, ni te, ni te quedo, ahí voy, ahí voy con todo esto y más, esto se cae, porque se cae, y listo, a ver, estuvo muy bien, muy buena jugada, jugadas magistrales, aquí enseñándole a los cerdos, pues, a no ser tan cerdos, y ahora a estos que se inflen, no puede ser, ese cerdo apenas si cabe ahí, pero está, está súper feliz, los tres cerditos, ya tengo título para el video, no sé cómo le voy a titular, creo que los tres cerditos quedan muy bien, y esto podría ser la miniatura, creo que sí, porque el otro sería subiendo de nivel, mi tirachinas, o yo qué sé, a ver, ya se cayó uno, ya no son los tres cerditos, me acota, bueno, no importa, de todas maneras, lo voy a poner en el título, porque creo que podemos con esto, y mucho más, acabar con ellos, porque están inflados, pero no son más, más pesados, o sea, ¿vieron cómo Red los empujó? como si fueran, no sé, como si fueran cualquier cosa, a ver, aquí el de nieve, y nos lo pasamos, porque aquí ya esto se vuelve de cristal, y llega el rompe cristales, le llamaban, solamente yo le llamo así, por cierto, uy, 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 casi, no puede ser que me haya, me haya hecho esto, el rompe cristales, a ver, ahora ahí, yo creo que maderas, puede romper ese cristal, ¿no? Maderas, tú rompes este cristal, sí, pero va a quedar vivo un cerdo, no me hagan eso, otra vez, un cerdito, me está tocando la moral, siempre un cerdo, se queda vivo, ¿eh? qué cerrrrrdo, ahí está, que si no lo hago así, casi, casi pierdo, ¿eh? nuevo récord, siete millones de puntos, y yo creo que hasta aquí, gente, ha sido, pues, un placer, haberme pasado estos niveles, y, pues, ha sido un placer, no sé, divertirme aquí con ustedes, ya saben, si les gustó el video, pueden dejar su suculento like, comentar, compartir, suscribirse aquí al canal, si no lo están, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente, chao.